Un delfín muerto, con una mordida de tiburón de la tora. En todo el mundo aparecen delfines muertos en la costa, y muchos con las mismas heridas. ¿Es posible que los tiburones busquen atacar a los delfines a propósito? Y de ser así, ¿cómo logran atravesar las defensas de uno de los animales más inteligentes y veloces? El laboratorio Mott Morin, en Sarasota, Florida. Hyde House, Regen Lowell y Rebecca Hiselthorne realizarán la autopsia de un delfín. ¿Cuánto crees que estuvo en el agua antes de encontrarlo? Bueno, al menos un día o dos. ¿Y cuántas mordidas contaron en este delfín? Pudimos descifrar unas 28. Esta es una mordida muy ancha, ¿verdad? Y parece que tenía una cabeza bastante ancha también, pero acá... ...se ve lo que parece una marca de mordida de este ancho, y en verdad parece que fueron dos especies de tiburones, o al menos de dos tamaños muy diferentes. Creo que si tomamos la forma de esa mordida y el modo en que llega hasta las vértebras, diría que pudo ser un tiburón tigre. Las heridas en la cola le dan a Mike una pista de la estrategia de cacería del tiburón. Quizá el delfín estaba en la superficie, y el tiburón lo vio y lo atacó desde abajo y detrás, y el delfín no pudo verlo venir. Si le sacan la cola, luego pueden volver y terminar lo que empezaron. ... ... Gracias por ver el video.